Una pregunta, vos acabas de pasar un audio para mi revelador y de una gravedad tremenda Antonio La médica, pero gravedad en términos de comunicación, periodístico, es para poner de relieve, para marcarlo Vos dijiste, la médica cuando hay sospecha de dengue, cuando hay sospecha de dengue Lo tenemos que elevar y ahí recién accedes a este repelente Se lo pongo de nuevo completo si quiere No, 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 está bien, pero me entiendo, no apundo A ver, sobre el hecho consumado me quiere decir usted, no es que estamos haciendo prevención Por eso decía yo, si todos tuviéramos un aerosol Es para no seguir contagiendo ¿Para qué te va a pasar el aerosol? Si ya está tirado en la cama, se te quiebran los huesos En realidad es para que no contagies más Está bien, pero pensemos lo siguiente Dentro de un año, toda esta mosquitada que dejó Larva Multiplíquelo por 10 Multiplíquelo por 10 Si el Estado no se pone las pilas en serio Será Puyaro o será Miley El Estado poniéndose las pilas en serio ¿Qué nos espera para el próximo calor después del invierno? A esto hay que agregarle, Antonio Si me permitís sumar a lo que vos decís Que me parece que es vertebral Porque lo venimos siguiendo a este tema El comunicado del Gobierno Nacional Donde dice, estamos siguiendo el tema de diciembre El Gobierno anterior no hizo nada por esto de las larvas y qué sé yo Y después otra vez se pone en relieve que hay que fumigar Que otra vez los Estados tienen que hacer algo Que el municipio tiene que ser un municipio activo Que la provincia tiene que ser una Y el Gobierno Nacional parece que no tiene nada que ver Está bien, volvió a la discusión incluso hasta de la pauta Que nosotros fuimos uno de los primeros en el país Te diría que tocamos el tema Y con mucho cuidado sin usar la palabra pauta Ni publicidad Decíamos, a ver, ¿qué pasaría Si realmente hubiese un aerosol por casa Y estuviéramos todos los días Cuando entramos por internet O a un programa de televisión Diciéndole, ponete viral Ponete aerosol Ponete repelente No, 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 no